Pues a Erick, por lo menos que es él, me ve a mí. Es que no veo nada. No veo nada. Si me decís que estoy saliendo, guay. ¿Tengo ya a Erick por aquí? Tengo a Erick por aquí. ¡Buenas! Erick, ¿qué tal? ¿Te doy entrada? Cuando quieras. ¡Bienvenidos al baloncesto! Esto es rectificado en el aire. Llego conmigo el capitán del Club Baloncesto León. ¡Uy! ¡Brujado! ¡El gran Erick Quintera! ¿Qué pasa, Erick? Muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, que estaba pensando en el León de Fogardo Brogan y me he liado, tío. Es que no veo, tío. Me he quedado a ciegas. ¿Tú me ves bien? Sí, sí, yo te veo perfectamente. Te veo a ti, pero no me veo a mí. Tampoco me pierdo gran cosa. Me tengo muy visto. ¡Oye, Erick! Te veo perfectamente, te veo perfectamente. Encantado, tío, de poder tenerte aquí. Que te acojamos aquí en Cuculucho, tío, con los brazos. Ha costado. Con muchas ganas también de venir, que ya llevamos tiempo para entrar. Y eso, con muchas ganas. Pues, oye, yo encantado. Ya te he dicho yo que se te va a olvidar todo lo que te has estudiado hoy. Imagínate. Me vas a tener que recuperar porque cuando termina, decís, hostia, que me había estudiado yo hoy, que se me ha ido con el Cuculucho. Oye, que estás muy liado, me has dicho, ¿no? Que estás con el proyecto, con el trabajo. Sí, estoy con el trabajo de fin de máster. Y, bueno, ahí compaginando con el peque, con el básquet y con todo. Así que, a muchas cosas. ¿De qué es el máster? ¿Se puede saber? Es un máster de gestión de entidades deportivas para gestionar, por ejemplo, el campus que tenemos, para gestionar todo ese tipo de eventos. Que, bueno, me ayuda bastante. Me aporta muchos conocimientos. Oye, Erick, la temporada de Brogán sufriendo como, bueno, como nunca. Hasta el final vamos a estar ahí pendientes a ver. Pero, bueno, mucho mejor que hace tres semanas. No, hace tres semanas estuve en El Pazo, por cierto. Que me aconsejaste Dani, tienes que ir. Es que, claro, hace tres semanas lo veíamos todo muy negro y ahora vemos ahí la luz que estamos a un pasito de conseguirlo. A un partido estamos. Entonces, bueno, ahora mismo somos muy optimistas y estamos, no, tranquilos porque queda un último empujón que dar y lo vamos a dar con todas las fuerzas que tengamos. Pero sí que ahora, pues eso, estamos mucho más esperanzados de conseguir el objetivo. Esta es la igualdad, ¿no? De la zona baja. Hace tres semanas todo el mundo quería ser Granada o Bradoiro y hoy todo el mundo quiere ser Brogán porque está por encima. Lo que te he dicho, con una victoria ya estáis, ¿sabes? Porque además tenéis el básquet a Verac. Han ganado a los dos, ¿no? Creo. No, solamente a Granada. Granada. En el triple empate sí que nos salvaríamos nosotros y... El triple empate, lo que sí. Y a Obradoiro en el triple empate. Y bueno, Erick, una temporada que ha tenido de todo, tío. Que os han mirado un tuerto, no, os han mirado 20 tuertos. Sí, sí, el año ha sido... ¿Qué ha pasado, macho? Sí, pero deportivamente ha habido muchas cosas que, bueno, de las que nos hemos intentado reponer y estar juntos. Que al final la fuerza del equipo ha sido siempre durante todo el año eso, ¿no? Que a pesar de que han venido muy maldadas en muchos momentos, todo el equipo se ha mantenido siempre junto y siempre ha intentado eso, apoyarse unos a otros, seguir peleando y es lo que nos lleva ahora a estar en esta situación que podemos estar cerca de la salvación. Bueno, de tu situación, la que conoces, la que sabes, el rol que te toca es el que tienes, ¿verdad? Sí, yo sé que, bueno, no estoy teniendo tantos minutos como a lo mejor me gustaría, pero bueno, yo estoy en mi casa, disfruto mucho ayudando en todo lo que puedo. Estoy entrenando a muy buen nivel y centrando mucho en seguir mejorando. Creo que poniendo las cosas difíciles a los compañeros en los entrenamientos también ayudas a que ellos mejoren, a que luego en el partido se juegue mejor. Así que, bueno, es la lectura que saco y para seguir, pues eso, progresando y ayudando colectivamente. Claro que sí, Eric. Todavía algo queda. Hombre, no, vamos a estar como con 20 años, pero algo de baloncesto todavía te queda. Sí, todavía queda, todavía queda. Por el chat, pásatelo en 23, que yo le decía que no me veía. ¿Así se ve bien? Pues nada, si él me ve bien, yo encantado. No me veo nada, tanta luz, tanta mierda y no me veo. Brolucos, hola, Eric. Te saluda Brolucos. Un gran seguidor del canal, Brolucos. Sí, señor, señor. Ya vi que estaba comentando por Twitter que... Que no se lleva nada, ¿eh? Oye, no le pago nada, ¿eh? Es una máquina. Es increíble. Cuando se entere... Que le gustas mucho, así que algo... Oye, yo encantado. Cuando se entere de la sorpresa que tengo preparada hoy, se le van a ver los ojos chiriritas. Eric, primero quería que se le contara, pero ha dicho, no, 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 no me lo cuentes. ¿Sabes algo? Eso sí sabe. Hay una palabra clave que le he dicho a Eric, que ahí ya Eric ha dicho, ya, ya, con eso ya tengo. Pero, bueno, se entere Brolucos, con la zona que apunta pala. Entonces, nuevo seguidor o seguidora. M. Pereiro, tope contigo, M. Pereiro. Pasatelo 23. Grande, Eric. Dice que estudia. Ya, ya, dice, ah, vale, ya te ha respondido. Es un paso muy grande a Eric, pero, Brolucos. Pero muy grande. ¿Cuántas jornadas quedan? Dos. Pasatelo 23. Esto está ya visto para sentencia. Oye, esto ya, un fallo, te aboca. Ya no hay tiempo atrás, ya no hay tiempo para recuperar. ¿Verdad, Eric? Ya... Pues no, está... Un error. Como si fuera un examen, ¿no? Estudiar a última hora ya no vale. Ahora con lo que hemos estudiado hay que... Hay que seguir... Hay que ir al examen que son el viernes y el domingo y dar lo mejor que tenemos para terminarlo bien. No, no he podido ver el partido del domingo porque, bueno, estaba cubriendo la Liga Femenina Challenge en Estepona. Pero, bueno, por lo que me dio a Brolucos, bueno, yo vi el resultado y me quedé espantado. Partidazo por lo que he visto. Pero, Brolucos dice, aún sigo sin voz. No, no, no. El imprimir ese ritmo, pues, al final nos terminó en la segunda parte por hacerles a ellos que no consiguieran seguir el ritmo todo el partido. Me lo ha resumido bastante bien, Eric. Ya tengo dibujado el partido en la cabeza. Pero, Brolucos, Eric, que es muy importante en el equipo. El viernes jugamos en casa con Andurra y el domingo toca en Murcia. El domingo siguiente. Dice que no. La misma semana, ya es toda la... Ah, perdón, la misma semana, es verdad que... Sí, ya es viernes, domingo y se termina. Yo todavía no sé ni en qué día vivo. Lo he leído, fíjate, lo he leído contigo delante en la prueba y ya se me había olvidado. Además que lo has visto, que lo he puesto así. Digo, esto lo pongo por si luego tengo que mirarlo. Eso no, eso es el chat. Pero digo, bueno, lo pongo por si ahora... Y claro, he terminado de hablar contigo, lo he puesto, me he quedado mirándolo. Pero ya se me había olvidado, ahí tenemos. No, Brogan es el domingo contra Murcia, fuera y el viernes Andorra. Nada. Previsión, Eric. No, previsión ninguna. Ninguna. Te va a llover. Efectivamente, estando en Galicia va a llover. Pero no, nosotros simplemente centrarnos en lo que tenemos que hacer, ¿no? Ser un equipo sólido como estamos yendo últimamente. Y no pensar en el minuto 40, sino pensar en cada jugada del partido, que es lo que nos lleva después a poder celebrar una victoria. Y si todo se da bien con esa victoria, una permanencia. Totalmente. Pero Lucas dice que no le pago nada. Eso te lo piensas tú. Y dice, cuando te pases la factura ya verás. No hay nada, no hay nada. Lucas es buena gente donde lo haya. Dice, que has dado paso. Yo, la sensación que me ha quedado, me la aconsejó Sergi cuando vino aquí. Habló del paso. Pero bueno, ya cuando te vi a ti en Badalona dijiste, no has ido nunca. Tienes que ir. Claro, sobre todo cuando suena el himno, ¿verdad? Son de punta, ¿verdad? Y además, sobre todo, lo que no entiendo yo es que, claro, el rival, el ruido es ensordecedor. Porque normalmente en los campos pequeños, más pequeños que el paso me refiero, pues bueno, el ruido se agolpa. Pero es que el paso además es grande para... No es un wicic center, pero es grande, me refiero. Que cabe mucho ruido. Sí, pero la gente se lo toma como... Es algo personal, no es algo... El Berogán es algo de todos, digamos. Claro. Cuando llegas allí, pues te dejas la garganta, como decía Verolucus, ¿no? Totalmente. Porque la gente se lo deja todo animando al equipo. Y bueno, es una de las claves también del partido de ayer, de cómo estuvo el paso durante todo el partido, apoyando y animando. La diferencia con respecto a temporada pasada, por ejemplo, que se empezó muy bien. Este año, quizás los problemas han venido por eso, el cambio de jugadores, circunstancias, chabravenidas... Sí, muchas veces es complicado porque la gente no consigue encontrar su rol, ni saber cómo tiene que ayudar al equipo. Ahora que ya está todo más tranquilo, pues bueno, cada jugador sabe un poquito más dónde ir. Y por ejemplo, el caso de Polite, que estuvo mucho tiempo que no conseguían salir de las cosas bien y que ahora es uno de los jugadores que está haciendo mejores partidos y ayudando más al equipo. Entonces, bueno, el que cada uno sepa dónde tiene que estar y dónde tiene que ayudar es muy importante y no lo habíamos conseguido hasta hace muy poco. Polite estuvo muy bien el partido que vi yo contra Gran Canaria. La semana siguiente volvió a jugar muy bien. Imagino que ayer también. Y ayer otro partidazo, sí. La verdad es que está muy bien ayudando, bueno, en defensa siempre y es que encima ahora está anotando y dándonos mucho adelante. El lucro es enamorado de Polite. Esta temporada nos ha pasado de todo, menos quedarnos embarazados de todo. Bueno, a ver, Eric, yo tengo dos cosas preparadas. Y me va a dar tiempo a hacer las dos, pero aquí elige la invitada. Tengo un test, un test reto, llámalo como quieras, que se lo haga a todos los invitados, pero es opcional. Pero como dice el brother, soy yo en el chat, es opcional, pero lo ha hecho todo el mundo. Y te lo voy a hacer porque no es nada de otro mundo. Voy a la guerra siempre. Para la guerra con el cuchillo entre los dientes. Pero hay un tema hoy, es sorpresa. La sorpresa es que, bueno, estamos en mes de cumpleaños, mayo, cumplimos... Bueno, hemos terminado el tercer año, vamos a empezar el cuarto. Y yo estoy que lo tiro por la ventana. Entonces yo voy a poner en liza un juego. Muy especial, porque te voy a pedir tu ayuda. Venga. Aquí Sergi, tu hermano, hablando de música. Bueno, pues no sé en qué momento yo le hablé de estopa. Y me dijo que, no sé si es cierto o no, que tú confirmas o desmientes, que tú te gusta estopa. ¿O no? Me gusta estopa, mucho. ¿Te gusta, te gustó, te gustaba? Te gustaba mucho más de... O sea, ahora los escucho menos, pero me siguen gustando, me siguen gustando mucho. Vale. Es el tema, porque si no sería muy fácil, porque si fueras fan, fan, me quedo... Porque yo voy a poner hoy en liza un regalo, un premio, que es la taza de Cucurucho Teo. La taza, más específicamente, de rectificada en el aire. Esa taza puede ser tuya y de la gente del chat. O de ninguno. Va a ir en función de la capacidad sonora mía y de la capacidad de audio que tengáis cada uno. A ver, yo tengo esto. Tengo la guitarra preparada, Eric. Y tengo tres canciones. Todas son de estopa. Vale. Es el dato positivo. El dato negativo. Llevo más de un mes sin tocar la guitarra. Y yo no soy... Yo no soy gran músico. Pero bueno, pero canturreo. Os voy a dar una... Bueno, voy a dar una... Normalmente aquí hago concursos tarareando, silbando. La voy a cantar. Tengo la letra aquí. Voy a tocar. Pero aún así no voy a tocar el estribillo. Voy a tocar el principio hasta que me canse. Si aciertas el título de la canción, el título exacto, el premio es tuyo. Si lo acierta el chat, es tuyo y de quien lo acierta en el chat. Venga. Si tú fallas y acierta en el chat, es para el chat. Y si el chat falla y tú aciertas, como va a haber tres canciones, tú puedes elegir que darte el premio, si la gente del chat falla, o dárselo a alguien del chat. Venga. Me parece bien. Si los dos falláis, no es para nadie, gana la banca y me ahorro la tacita de rectificado en el aire. A ver, si hay alguien que no lo haya entendido, que me escriba ahora, que yo me voy a poner ya a tocar y ya el concierto se nos va. Dice, trabajo e implicación, esas son las claves, dice Preolucus. Pues lo que vamos a hacer aquí ahora, trabajo e implicación. Primera intervención en el chat, debe pedir, hola, da mucho calor para viernes, que lo sepáis. Bueno, ahora van a venir, que tiene que llover para que vaya bien. Bueno, si hace calor, el pazo va a estar como esto, ardiendo. ¿Ayer cuántos grados ha llegado a poner el pazo? ¿40? Pues no lo sé, pero hace mucho calor dentro del pazo en los partidos. Yo cuando fui, ah, bueno, yo fui una semana, que me dijo Preolucus, ha estado lloviendo seis meses. Y has llegado tú y has traído el calor. Pues sería la cia calor, no sé cuánto, pero mucho, mucho, viste por aquí. Bueno, pues Eric, suerte, porque no son las más conocidas. Pero bueno, y no sé cómo se oirá, porque ya te digo, yo tengo el micro aquí. Voy a cantar, pero así de esa manera. Y la guitarrilla está abajo, ¿vale? Va con la primera, hasta que yo me canse. Tú, si la sabes, la respondes, y yo te escucho. Si la vas a ver, va. Hay pistolas descargadas, se me disparan. Todos los relojes me separan. Y no me encuentro ya ni en la cama. Nada más. Hola, son los suspiros de tu descalón. Esos son los tiros que dan el alma. Si quieres, tienes bien. Vino tinto. Vino tinto. Y ha acertado Preolucus. Vino tinto. Se lleva la pedaza. Y Eric se lleva la taza. ¡Bravo! Diseñado. Estamos fuertes. ¡Ojo! ¡Ojo! Te puede llevar más, Eric. Y ya tú luego la repartes. Y luego repartimos. Venga. Efectivamente. Y igualmente. Pero Preolucus, te puede llevar más. Y luego ya la vende, si quieres, ahí en el par. Ponemos un stand ahí. Pero esta era la más fácil, ¿eh? Voy a empezar. Creo que soy muy malo con los nombres. Es el primer momento. Me sabía la letra. Estaba ya cantándola. Pero no me salía el nombre hasta que la fui pasando. Aquí el problema siempre ha sido ese. Que no me han dado el título correcto. Claro. Me dicen, esa es la de... Digo, pero no se llama así. ¿Cómo que no? Sí, la que dice. Digo, sí, pero no se llama así. Dice esto, pero no es esa. Dice todo lo que te ha dicho, pero no se llama así. Pásatelo bien. Te aplaude. O sea, aquí de estopa creo que hay dos. De estopa. Bueno, y yo. Ya está. Dice, para una que me sé el título. A mí me pasa igual, Eric. Lo lujo, está lo mismo. Pues vamos con la segunda, Eric. Venga, vamos allá. Venga, a por la tata para Sergi, ¿no? Venga, vamos a ver si hay que regalarle algo al chaval. Venga, va. Música, maestro. Dicen que los gitanos de Barcelona Saben tocar la rumba mucho mejor Saben que es bueno aunque la bolsa no suena Pero que saben que sabe el mundo mucho mejor La luna y las estrellas son su bandera Se pasan las mañanitas tomando el sol Si sopla otra montana se desnivela Hay que tener remate y coloca Nada, nada, el nombre ni pa' Dios Le han acertado, tío. ¿Sí? Vamos a buscar a la gente en internet Pásatelo en 23 Te es catalogando Sí, señor, pásatelo en 23 Sí, señor, es verdad Oye, pero esta es no de las conocidas Bueno, a mí sí A mí me parece un temazo, ¿eh? A mí me parece un temazo He traído aquí A ver, Erick es medio gallego, medio mallorquín Hay que tener aquí el tramuntana de alguna manera Exacto Es un temazo Sí, sí, sí Des catalogando, sí, señor La gente que se quedó en la raja de tu falda Pues no se la va a sacar Dice, pero Lucas, fíjate si le gusta el programa Dice, bien cantada Está bien, sí, sí, oye, está bien, ¿eh? Que te va a llegar la taja igual, ¿eh? Ebro, Luco, que no te preocupes Ahora ya está ganada Ahora ya está Dice, uh, esto no es 100 y de broma Venga, va, pues nos queda una Una es la final Guau, esta Esta es por los viejos tiempos, Erick Sí Bueno, por los viejos tiempos Que no me malinterprete nadie Digo que es de las Voy a dar unas pistas Esta es de las primeras Las primeras Dice, pero me la manda rota Que no, hombre, ¿cómo te la manda rota? Salta M. Pereiro Dice, partiendo la pana Pues si hubiera sido esa No te lo hubiera dado ¿Se llama así partiendo la pana? Sí, ¿no? Sí Te creo que sí Te creo que sí Sí, sí, se llama así Tendría Yo hay algunas que tendría que buscarlas Por eso Como las tengo ya anotadas No voy a salir de... Bueno, va Paso del 23 Paso del 23 Taza de rectificar el aire Aviso Paso del 23 Está bloqueado por el último concurso Hasta que no se desbloquee No se le llegue, ¿eh? Dice, como camarón Pero no las digas Al final le está dando pista a la peña Vamos con la siguiente Eric, ¿se escucha bien? Sí Venga, dale Vámonos Hay una... Uf Hay una puerta entreabierta Entre tu boca y la mía Hay una palabra muerta Hay una mirada vacía Un silencio quemado Una cabera que sube Y una duda que me baja Y una cabra en las nubes Uf Reconozco No puedo robo a diario Me fumo uno y es como Con el arco Pero no es tan elevado En el cabello Siempre tan sola Y tan llena de tristeza Me salen las canciones Que a mí más me molan La musiquilla Que a mí más me motivan La amargura Se vuelve el vapor Y la tristeza Me alegra la vida Nadie Hostia, dije ¿No? No me sé el título Soy terrible con los títulos Poquito a poco Pues creía Creía que hoy me iba a quedar Sin tazas, tío Bueno, pues no está mal, ¿no? Ha sido tres temazos La verdad es que sí Pero muy bien, ¿eh? A la primera me he visto Me he visto Me he visto pelota Digo, que se me quitan todas las tazas Bueno, pues En directo Eric tiene ya su taza Pero Lucas, la suya Y Pastor es la suya Salta ahora Paso del 23 Poquito a poco Sí Pero lo has dicho ya tarde Ahora me está reclamando A lo mejor Ah, vale Se ríe Dice, oye, que lo he adivinado Nada, nada, nada Nada Tenemos tres premios Ya te lo haré llegar A través de Marco ¿Vale? Perfecto Tengo el test ¿Vas bien? Vamos a acabar Ya Ya De hecho se iba a pasar rápido Mira Me tienes que responder Lo primero que te venga a la cabeza Vale ¿Vale? Dice, lo he dicho antes Luego paso el instant replay Luego yo reviso Si lo has dicho antes o después Si lo has dicho antes La taza es tuya La segunda Pásate la mentira Que está sancionado Que está bloqueado Que hasta que no es eso No te lo doy Lo primero que te venga a la cabeza ¿Vale? Tienes que decirme una película Por favor Un ciudadano ejemplar Un ciudadano ejemplar Vale Yo creo que la he visto Creo recordar Que la he visto Para alguien que no la haya De Gerard Butler Yo Si no la has visto Si me suelo Para alguien que no la haya visto Sin destripar el final ¿Puedes Contar un poco De qué Sobre qué versa la trama? ¿De qué va? De que lo recuerdes Es un padre Al que le entran En su casa Y matan a su A su mujer y a su hija Entonces Él entra En una especie de cruzada Contra el sistema Contra el sistema judicial De la ciudad Creo que es Nueva York No lo sé Y el abogado Que a él lo defendía Y llega a un acuerdo Con los acusados Era Jamie Fox Y la verdad es que Por ahí Es un cerebrito Y monta Un espectáculo brutal ¿Cuántas veces Has podido ver Un ciudadano ejemplar? Uf Seis o siete Seis o siete Entre cinco y diez ¿No? Sí Vale ¿De cuándo sale Brolucos? Una palabra Que define Un ciudadano ejemplar Uf Justicia Justicia La palabra más dicha En este programa Es esa Uf Es que De qué tiro Justicia Me vale Un libro Eric Un libro Sí Bueno Con cualquiera De la saga De Juego de Tronos Me quedaría Canción de Hielo y Fuego Con cualquiera De ellos Canción De Hielo Y Fuego ¿Vale? Vale Es un libro Que tú calificarías ¿Cómo? De fantástico Romántico Venturas Fantástica Y Sí Literatura fantástica Fantástico ¿Recuerdas el momento En el que lo leíste? No sé si lo he leído Más veces Pero por primera vez ¿En qué edad Estabas? Uf Pues hace A lo mejor Uf Ya hace Estaba Yo creo que estaba Encambados ¿Jugando allí Estabas? Sí ¿Eso fue hace Siete Ocho? Sí Por ahí Por ahí Vale Sí Pues Anda que yo que lo he mirado hoy Anda que yo que he mirado Que he jugado ahí cuando Hace Veinte minutos Y de memoria Yo no voy a pedir más De lo que yo tengo Luego me diré aquí No Tengo buena memoria Dani Pero que últimamente Ya ha perdido Yo me voy contando Después por temporadas Estaba en este sitio En este otro tal Y voy contando hacia atrás Que si no imposible Dice Claro Porque Porque Cuculuchi Imparte justicia Justicia Vale Canción de hielo y fuego Fantástico ¿Qué crees que ha significado Este libro Cuando lo leíste Por primera vez? ¿Qué crees que te ha aportado? ¿Qué crees que Ha venido a sumar? Que no tenías Antes de leerlo A ver ¿O qué enseña este libro? Ah sí Claro La verdad es que Fue cuando empezó Con la Cuando vi la serie De la primera temporada De Juego de Tronos Y Y fue cuando me fui a A empezar con los libros Porque me moló mucho La serie Así que Dije pues ya que La serie está también Vamos a empezar también Con los libros Que si están Basados en algo Siempre va a ser mejor ¿Difiere mucho? ¿De los que piensan Que el libro es mejor Que la serie O la película En su caso? No Yo lo disfruté Lo disfruté Tanto los libros Como la serie Por igual Sí que es cierto que Bueno Después en la Llega un momento ¿No? De la trama Que se separan Un poquitín La literatura Digamos Y la Y el cine ¿No? Y el cine Pero sí que Sí que disfruté Mucho de ambos Es decir Que ese fue el motivo Por el que lo leíste Pero que no significó Nada No tenía No tenía nada Claro Simplemente Pues eso Disfrutar un poquitín Pasar un buen rato Canción Eric Canción de Eric Quintela ¿Qué canción te ha venido A la cabeza? Una canción Pues ahora mismo Te diría Exoplaneta De Arde Bogotá Exoplaneta Muy buena De Arde Bogotá Vale Está Bueno No es No nos hemos ido Muy atrás en el tiempo Cuando escucha Exoplaneta Te recuerda un momento Porque claro La habrá escuchado En millones de sitios Pero ¿La recuerdas por un sitio Y un lugar En el que la hayas escuchado? Por todo El coche Es el En el coche De camión a entrenar Y sí, sí En el coche ¿Coche rojo? No No Yo es que lo pigo Es el de este juego Es el de este Pero bueno Está enumerado Pero justo Yo no tengo coche de club Yo voy Yo voy con el mío Por Bueno Decisión propia ¿No? No No Porque bueno Normalmente a los jugadores A los españoles No nos suelen dar coche Porque Ya evidentemente Tenemos más fácil Tener nuestro Nuestro coche Que pues un americano Que viene del otro Del otro lado ¿No? Exoplaneta No recuerdo cómo es Exoplaneta ¿La cantas? Uf Estoy muy malo cantando ¿Eh? Vale Pero ¿Sí? Venga Me tiro un poquito ahí ¡Vamos! El capitán A la parte final Te voy Venga Tírali La duda Al principio Al principio Venga Sé Que hay Algún Exoplaneta Que estamos Valorando Ir a Colonizar Y ya está Grande Que no hemos llegado a 10 Los que han cantado en el programa Grande Mira Te lo pone aquí Dice Pero Lucas ¿Te acuerdas de lo que te dije? Así me gusta Pues me diría que era un lanzado de la vida Dice Grande Ole Por aquí Erick Lo llevas dentro Lo que pasa es que tú no lo sabes Te saco la guitarra y te la toco Y tú la cantas Uf Sí Mira No me la sé No me la sé Mira has nacido para hacer muchas cosas Pero cantar seguro que no es Bueno Bueno no sé Yo tampoco sé Pero pongo intención Sí El interés está ahí El interés está Arbe Bogotá Exoplaneta Es una canción que A pesar de que Ya es en el coche Pero es una canción Que tú escuchas ¿En qué tipo de momentos? Estás Pues simplemente Alto Es algo que me Como me relaja bastante La verdad Relajante Y muy tranquilo Sí Me tranquiliza mucho Bueno Exoplaneta Hombre Si no es que la tengo que poner Tío Aquí me cruje con los derechos de autor Si pongo la canción Pero si me la canta Tú ya la tenemos aquí Todas Con la melodía Dormimos mucho más a gusto Dice Lo importante de cantar Es cantar Da igual hacer lo mejor o peor Es atreverse ¿Verdad? Es atreverse Fruta de todas las maneras Dice Pero Lucas Cantas mejor que yo Eric Habrá que verlo Pero Lucas seguro que tiene ahí Seguro que tiene ahí Una voz de tenor ¿Qué me queda? Un lugar Eric Un sitio Un rincón Por favor La casa de mis padres ¿Qué hay en la casa de tus padres? Bueno Hiven un poquito apartados en la aldea Que es donde vivían mis abuelos Y me transporta digamos un poquito a la infancia Y a muchos buenos momentos que pasé Que pasé por allí jugando con mi hermano ¿Se puede saber la aldea? Sí Sí Y ese es un pueblo de Guntín En La Usada La Usada Pues allí ¿Y me has dicho que de Guntín? Guntín La Usada Sí Vale Pero La Usada es muy grande Allí La casa está en un lugar En un sitio En un rincón Que yo no lo he venido nunca Pero que tú Cuando vas ¿Qué ves en ese sitio? Dibújamelo ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves? Es que bueno El pueblo ya no es muy grande Entonces es ya Según entras por el pueblo Hay que pasar los dos supermercados Que hay por una carretera nacional Y girar a la derecha Y ya es como El momento en el que entras allí Es como decir Ya estoy Ya he llegado Y luego allí según entras Pues tienes allí la casa En un lateral Tenemos una pista de baloncesto ¿Ah sí? En otras horas Sí Ah buen día Bueno Nos da eso Nos transporta un poquito a la infancia Y Bueno Y a buen momento Bueno Mientras hay una pista de baloncesto Y a lo demás Vienes sobre ruedas Vienes sobre ruedas Eric He terminado Te dejo un minuto Para que digas lo que quieras Un minuto Te leo al chat Por si hay algo que te quieran trasladar Y ya te despido Tu minuto Muy bien Pues nada Darte las gracias Porque la verdad es que me lo he pasado muy bien Sí He tenido una entrevista muy chula Y Bien tío Y nada Ahora Como habíamos hablado de la permanencia Certificamos la permanencia El viernes Y ya la podemos celebrar Así que bueno Darte las gracias a ti Y a todos los Los seguidores Del programa Y eso Yo Yo lo que te he dicho al principio Encantado Yo cuando alguien me diga Trae a Michael Jordan Digo joder Con lo que me ha contado trae a Eric ¿Cómo tiene que ser trae a Michael Jordan? Eso es imposible Lo valoro mucho Porque sé Lo que hemos hablado Que hay hasta arriba No solo la primera temporada Toda la temporada Y encima tú Con los estudios Y ha venido A ver En el mejor momento quizás De la temporada Para Berugán Pero quizás En el peor momento de la temporada Académicamente hablando Pero bueno Oye Se agradece doblemente Yo encantado Te da el chat Te dice Mucha suerte para el viernes Menolucos Pues suerte Eric Que vaya muy bien Tiene que volver Dice Paso del 23 Vale Pero vamos a esperar Vamos a esperar un tiempo Volverá Volverá Por eso ha llevado una taza Oye Eric Exacto Cago en 10 Ana Yo me he encantado ya Cago en 10 Dice Allí estaré gritando Como siempre Viernes a muerte con vosotros Dice Yeme Pereiro Allí estaremos Paso del 23 Mucha suerte Pero locus Equipazo Pues Eric Mi reverencia Que vaya todo muy bien Vale Te dejo ir Gracias Descansa Eric Chao Chao Gracias Te pedimos a Eric Te dejo